Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, buenas noches, ¿cómo estén? Así estén, pero un día más, un día especial, de 1 de octubre. Hoy, el alcalde cridará a dos casas, a dos hogares, donde cambiarán las vidas de dos familias, que sin duda formarán parte de la historia de la Festa Fallera de las Fallas 2018. Nosotros, así estén, como siempre, un año más, un acontecimiento más, al costado del mundo de las fallas, al costado del mundo de la Festa. Ayer, estén durante toda la jornada celebrando ese 9 de octubre, junto a todos los valencianos. Hoy toca celebrar, de otra manera, el mundo de las fallas, un no-sicle faller, que ahora sí que comienza la recta final para esas festas Josefines, y que nosotros vamos a estar así, hoy, de más, en directo, pero, sobre todo, hasta el próximo mes de marzo, al costado del mundo de la Festa, al costado del mundo de las fallas. Estamos así, a los estudios centrales de Sete de la Valencia, pero también, como no, no pueden faltar, donde está la noticia, que es al hemicicle del Ayuntamiento de Valencia, de la Casa Consisterial de las Totes Valencianes, y junto a ese hemicicle está nuestro compañero Kiko Gallado. Intentaremos estar con él e intentar esas primeras impresiones y entrevistas, pero, abans de conectar a esa Casa Consisterial, tenemos con nosotros, a los estudios centrales de Sete de la Valencia, a un compañero periodista, además, con el coincidor del mundo de la Festa, de las fallas. Él, yo siempre lo digo, ¿no? Él fue mi impulsor y mi creador y el que me enseñó todo lo que hoy en día sé de fiestas y de fallas, y hoy en día, pues, un fiel amigo y, sobre todo, compañero de batallas. Marco Cirano, buenas tardes. Muy buenas tardes, hombre. ¿Cómo estamos? Me da un poquito de vergüenza, ¿no?, cuando hablas así, pero, bueno, cada uno creo que tenemos una misión en este mundillo, igual que ocurrió en mi caso anteriormente, pues, con alguien se tiene que comenzar, ¿no? Y, bueno, pues, toda la suerte de que fueses uno de mis discípulos, ¿no? Así es, y yo encantado, ¿eh?, de que aprendí mucho sobre las fallas y sobre las fiestas que tiene esta ciudad, que son muchas y, por desgracia, muy desconocidas. Otra de las conocedoras de las fiestas en particular y, sobre todo, de las fallas, es Eva Torán. Buenas tardes, colaboradora y amiga. Buenas tardes. Pues, encantada de estar aquí con vosotros, con dos grandes, como sois vosotros. Y, pues, como dice Marcos, ¿no?, tú has aprendido de él y yo voy a aprender un poquito también de ti, ¿no?, un poquito y que entre los dos me enseñéis un poquito más de esta fiesta grande. En un importante para el mundo de las fallas, sin duda, ¿eh? Yo creo que es el día, al margen de la exaltación de la propia falla de la mayor de Valencia, que yo creo que siempre es el acto social y festivo más importante que tiene la ciudad. Hoy es un día que, además, nos sirve también para olvidarnos de todos los problemas externos y centrarnos en la fiesta fallera, ¿no? Es un día importantísimo para el mundo de las fallas, es un día importantísimo para dos personas en concreto que van a tener el privilegio de convertirse en máximas representantes de la fiesta y nosotros de vivirlo, ¿no?, de vivirlo y poderlo contar. Por lo tanto, es un día en el que tenemos que estar todos a una para ver lo que nos depara ese destino que está en manos de un jurado a estas horas ya, con todo marcado. Y sobrecerrado, son las 7, a las 7 en punto, son las 7 y en 5 en punto de la tarde, a las 7 y media, en 25 minutos, conoceremos el veredicto. Resultado, precisamente aquí, en esas imágenes, en el hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia, donde estamos ya en directo, pues para ver cómo en estos momentos empiezan a recibir las primeras personas, los primeros invitados en esta asamblea, asamblea extraordinaria, que en estos minutos, dentro de unos minutos, se va a proceder en esa canción posterior, en la casa de todos los valencianos, donde nunca, y es mi opinión, se tuvo que sacar esa asamblea de presidentes y donde, por lo menos, se respeta que esa asamblea extraordinaria y a cada mes de octubre se realice para hacer precisamente eso, ¿no?, lo que es la llamada del alcalde a dos hogares, a dos familias que recibirán en unos minutos esa llamada. Antes, justo antes de comenzar esa asamblea extraordinaria, justo a las 7 y cuarto, es decir, en 10 minutos escasos, en ese salón de cristal, donde mañana también estaremos en directo, pues tiene lugar ese pleno extraordinario de la Junta Central Fallera, donde, pues una vez recibido el alcalde, en estos momentos está en el despacho junto al jurado, pues del despacho, sale a ese salón de cristal, junto al jurado, los miembros del jurado, los 14 miembros del jurado, el alcalde se hará en ese salón de cristal y a los miembros de la propia Junta Central Fallera les piden, pues guardar esa incógnita, ¿no?, que no, que, porque así lo manda el protocolo y así lo manda el propio estatuto de la Junta Central Fallera, ¿no?, primero pasar por el pleno y luego pasar por la asamblea. Claro, eso es lo marcan los estatutos, lo que pasa que, evidentemente, pues en un día como este y con un poco de desorna siempre, con un poco de gracia, ¿verdad?, pues la máxima autoridad municipal lo que hace es solicitar ese beneplácito del Pleno Municipal, del Pleno de Junta Central Fallera para que conceda el privilegio a los presidentes de ser los primeros en conocer el nombre de la máxima representante de la fiesta. Siempre se dice que no, ¿no?, que no, 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 ¿me permiten que vaya? No, no, pues en plan de broma, pero es uno de los momentos más simpáticos de la jornada. Y además, porque hoy en día, eso hace 50 años, no lo sé, pero hoy en día con las redes sociales, si saliera en ese momento el nombre, Villa de Valencia se enteraría, ¿no? Bueno, la casa directamente, nada más salir ya desde el domicilio, lo sabrían. Yo creo que es uno de los días, como habéis dicho, de los más importantes del mundo fallero y, bueno, yo desde siempre lo he vivido con muchísima, muchísima emoción y hay que decir que este año hay cinco casales, si no me equivoco, adultos y cinco infantiles en los que también están las candidatas esperando, porque el año pasado ya hubo varios, varios casales en los que se ofreció la posibilidad de que pudieran estar en el casal con sus falleros y este año otra vez se repite y, bueno, ya el año pasado tuve la suerte de vivirlo con una candidata, con Yaisa y la verdad es que es muy emotivo también, vivirlo con tu comisión. Esto también se está poniendo algo que se está llevando en práctica, se está poniendo en la moda, ¿no? Lo de cada vez más acudir a los casales y no a las casas por las comisiones. Antes era mucho más privado, luego había un control, porque este tiene todo su proceso. Entonces, bueno, cuando llegan las lanzaderas de televisión se tienen que poner en sitios estratégicos de la ciudad para poder cubrir amplias zonas. Con eso ya la gente empieza a pensar que ahí está la fallera mayor, que después no suele ocurrir. O sea, puede ocurrir o no puede ocurrir que esté en esa zona y a partir de ahí ya no dejaba de ser un acto muy particular, muy privado, que el fallero de Apirno no llegaba a vivir. Afortunadamente, después de comprobar que cientos de personas se te meten en casa por arte de Birli Birloque sin control ninguno y que no puedes de alguna forma tener controlado valga la redundancia, pues hay un momento determinado que alguna comisión pide hacerlo en Casales porque tiene un domicilio más pequeño o por lo que sea y afortunadamente esto se está cogiendo de moda. Yo creo que es un momento mucho más, de alguna forma, para compartir con los miembros de la comisión. Es mucho más bonito porque hace que todo lo... No sé, estemos más cerca de ella en el momento de la llamada. Pues así es, el momento de esa llamada pero es que unas llegarán en el día de hoy, otras se despedían en la jornada de ayer que son dos faeras mayores que nos ha dejado un legado muy importante y sobre todo elegancia. Yo creo que en Raquel lo que más nos puede quedar es la elegancia y en Clara María yo me quedaría con la madurez. Sí. La madurez en un año, todas maduran pero yo creo que en este caso Clara María Pérez ha sido notable, de que era una niña cuando llegaba una humilde niña de la faena de zapadores con una inocencia total y cómo ha ido poco a poco madurando, creciendo hasta formarse una señorita. Bueno, se demostró el otro día en la despedida, yo creo que hizo una despedida impecable desde el principio al final y como bien decías, una niña muy fallera que desde el principio ha participado en todos los actos de su falla, era de teatro, de playbass, de todo y se la ha visto, se la ha visto esas ganas de participar de la fiesta y de hacer llegar a los falleros que ella estaba encantada de ser la máxima representante y como dices, ha crecido, en un año de una manera impresionante y se demostró en esa despedida, fue una pasada para mí y como bien decías, pues Raquel, elegancia pura y un saber estar increíble, claro que sí. Se reduce todo a que efectivamente el jurado ha acertado con dos personas que nos representan, pero cuando uno es jurado en estas características lo primero que dice, voy a buscarse en estas personas, pues que me represente, o sea, que tenga un conocimiento perfecto de la fiesta, que yo realmente me vea reflejado en ella y que realmente tenga esa pasión que tenemos los falleros de base. Y bueno, pues queda perfectamente demostrado el porqué, Raquel y Clara. Fíjate las imágenes cuando han cambiado, esas imágenes de la preselección banderada por una auténtica niña, como ella procesando, madurando delante de todo el año y lo que ha aprendido en el mundo de las fallas, pero sobre todo lo que en las fallas también nos hemos llevado de ella. Siempre se dice que llegada a esta altura es cuando más preparadas están para poder seguir desempeñando su labor. Es evidente que aprenden muchas cosas, también es verdad que hoy en día están muy preparadas, que son personas absolutamente preparadas, desde su máster en la infancia tienen un conocimiento de la fiesta perfecto y lo único es que les enseña a relanzar su vida y a cambiar de una forma extraordinariamente positiva. Ya no vuelvan a ser las mismas nunca más y adquieren una experiencia inolvidable para ellas, para sus familias y para su entorno. Y tú crees, ahí tenemos, fíjate, la llamada, precisamente justo hace un año que es cuando se realizaba esa llamada por parte del alcalde, la segunda llamada por parte del alcalde Joan Ribó, en este caso va a ser la tercera llamada, además en un año donde, por desgracia, se habla mucho más de política que de las propias fallas, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a intentar hablar de fallas que es lo más importante, que es lo que más nos gusta a los que nos gustan las fallas y a los falleros y, bueno, cómo pasa, ¿no? Ese año tan rápido que parece que no, que fuera, bueno, que fuera ayer, ¿no? Cuando se realizaba esa llamada y lo que hemos vivido junto a ellas, ¿eh, Eva? Así es y, bueno, ayer te lo decía, ¿no, Raquel? Con lágrimas en los ojos porque ayer hay que decir que se emocionaron muchísimo al final de la masclita y te lo decía que el año pasa volando y que cuando realmente te das cuenta es cuando se está acabando y es una lástima para ellas porque han disfrutado muchísimo y han vivido muchísimas cosas y, pero bueno, ellas saben y son conscientes que, pues eso, que el ciclo fallero acaba y termina tal día como ayer y hoy hay que recibir a las nuevas falleras mayores de Valencia y, bueno, pues ellas encantadas y se les veía sobre todo habiendo disfrutado muchísimo de su ejercicio y es lo importante. Ahí tenemos ese acto de proclamación eso que vamos a ver y disfrutar mañana aquí en Siete de Valencia a partir de las seis y media de la tarde hasta las ocho de la noche hora y media en directo de todo lo que suceda precisamente en ese acto en el acto de proclamación cuando ellas se visten de gala cuando ellas ya se creen, Marcos, que ahora sí son parte de la Corte de Honor y falleras mayores de Valencia. A mí es un acto solemne que me apasiona. Yo en el acto de proclamación me encanta, me gusta seguir detenidamente el discurso de la máxima autoridad municipal, todo lo que se prepara para ese día, cómo es su primera llegada a la casa de todos los valencianos, la primera vez que viste sus galas de valenciana como máxima representante de la fiesta, esa subida por las escaleras que siempre destacan. Es un momento muy emotivo la banda municipal, el sonido que tiene la banda municipal en el propio ayuntamiento, los himnos. Yo creo que está envuelto de magia, está envuelto de magia. Es un acto que a mí me... pasan los años y se me pone la piel de gallina todavía. Estamos viendo los actos principales en imágenes de Clara María Perejo Pérez al igual de Raquel Ario de Bernabé porque nos decía Raquel, pero Marcos, ¿qué podemos decir de Raquel? Tantas y tantas cosas que podríamos hablar que podríamos estar hablando toda la noche. La templanza, el saber estar, el reconocer en todo momento la necesidad que se tenía. Hemos tenido momentos realmente complicados. Mira, recuerdo una noche en concreto tenía que hacer una visita a la exposición del Mino, te hacía un frío extraordinario, era impresionante. Teníamos un congreso de periodistas en relación con el turismo que llegaban para visitarnos, tenía que estar a la espera y lo hacía pacientemente y así infinidad de cuestiones porque además no es nada fácil, ni muchísimo menos. La gente lo que ve el apartado evidentemente festivo, la popularidad y tal cual, pero detrás de eso tiene que haber una familia preparada, todo un equipo que esté pendiente de ella y luego tienes que tener esos momentos que como a todo el mundo, que a ella le duele la cabeza como al que más o las piernas o están muy cansadas o tienen ganas de llorar y se ha salido un día ciego y sin embargo nunca ha negado su sonrisa a nadie y su saber estar. Eso es muy importante, pero no es nada fácil, es un año muy complicado en el caso de la mayoría y fíjate, ni te cuento con las infantiles. Y lo que no le va a quitar nadie a Raquel a la B. Bernabé es que va a quedar en la historia como fallera mayor de Valencia, pero la fallera mayor de Valencia que forma parte de ese patrimonio inmaterial de la humanidad. Así es y ella, bueno, yo creo que va a recordarlo el resto de su vida por eso, por ese acto y esa crida extraordinaria que tuvo que normalmente nunca ninguna fallera mayor ha tenido dos cridas y ellas dos tuvieron la suerte de tener esas dos cridas y también lo decían en su despedida y bueno, yo creo que una persona más orgullosa que ella sintiendo esa declaración de patrimonio de la humanidad, yo creo que ella lo ha representado y forma parte de esa consecución. Ahora estamos viendo imágenes, estamos viendo al presidente de la falla del Buñol, en este caso a José Luis Valiente. Marcos, tú que eres presidente de fallas durante muchos años y una gran falla como la falla Duque de Gaita Pobla de Fernals, que has tenido la suerte de tener a grandes falleras mayores de Valencia y sobre todo de la corte, qué importante para una falla tener una representante en la corte de honor de la fallera mayor infantil o fallera mayor de Valencia o tener una fallera mayor de Valencia en tu falla. Y qué difícil es, qué difícil es porque todo parece que, bueno, nosotros realmente después de 55 años de historia pues hemos tenido una fallera mayor de Valencia en el año 93, Don Rémez Rodrigo y luego pues hemos tenido hasta tres, dos componentes de corte, Victoria Escalera, Corte Mayor y Amparo Alonso y recientemente Aitana Muñoz, Rodríguez Muñoz. Ciertamente es un momento muy destacado, también he vivido muchos momentos en los que no sale este año en concreto y que te quedas con ese sabor agridulce y tal. Al final es importantísimo para la comisión, es importantísimo para el entorno, es importantísimo para la familia y para la propia persona en sí, no deja de ser un orgullo. A mí me llamó poderosamente la atención en el año 93 porque he tenido la suerte de vivirlo de todas formas, como presidente, como periodista, como miembro del jurado, como tener la suerte de ver que sale o que no sale, pero siempre me llama muchísimo la atención como cada vez que sale una fallera mayor se tira la gente a la calle, como el barrio se convierte en ese pueblo que tanto añoramos, que tanto nos gusta, como es una cuestión de participar todos de esa alegría, es como la gran fiesta de un pueblo y eso es lo mejor. De hecho, estamos viendo imágenes justamente de eso, de la Casa de Arreclar y de una media el año pasado, como la gente se concentraba en la calle y seguro que esta noche, tarde, noche, va a suceder lo mismo, es decir, cientos y cientos, ya no solo de periodistas, ya no solo de amigas falleras del sector de la agrupación, amigos de la agrupación, sino gente valenciana que, bueno, intenta buscar, antiguamente llevaban hasta pastelitos y todo, quiero decirte, que la propia gente del barrio pues se iba acercando pero como estaba vestida y si te hubo una falla humilde, pues bueno, a nosotros nos ocurrió que llegaba gente de todo tipo, te puede venir en pantalón corto, te puede venir con la ropa y estar por casa porque es que no da tiempo, es una alegría tan grande y una explosión de júbilo que la gente se echa la calle y lo celebra por todo lo alto. Bueno, pues si para Eva es un placer estar con ambos en plató, para mí es un placer de tener a ellos dos, de tener un gran profesional como Marco Sionano y de tener otro gran profesional, otro gran periodista que además premiado y con muchísimos reconocimientos por ese además este máster realizado para el mundo de las fallas como es nuestro compañero Quique Goyado que en estos momentos está en el hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia. Buenas tardes, noches, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se presenta el ambiente por ahí? Buenas tardes, benvolguts amics de Canal 7 Tele Valencia. Así estamos en el hemiciclo del Ayuntamiento donde se comienza a entrar ya la gente y estamos a escasos minutos de conocer las dos noves representantes máximas de las fallas de Valencia para el 2018 en esa convocatoria extraordinaria donde el alcalde Joan Ribó demanda permiso a la representación fallera para Llechir. Echos noms de los que van a ser los máximos representantes de las fallas de Valencia para el 2018. Así es puede dar el ambiente en un gabinete expectación, emoción, nervios, absolutamente todos disposados ya para escuchar esos noms de los que sean las falleras de Valencia. La emoción inenarrable, la adrenalina para los nubos y todo preparado y dispuesto para que así a Canal 7 Tele Valencia conegamos las nuevas falleras de Valencia. Eso será en adelante. Así es que así estamos. Muchísimas gracias Quique. Así está el ambiente a ese hemiciclo de la Junta de Valencia y a la presencia de todos los presidentes de Falla y de todos los candidatos que todos quieren que el alcalde crida en la casa de sus falleras de los correspondientes y que al final salte la alegría en sus casales en sus recortes en su barrio. Tiene una ventaja fundamental hay que reconocer que han pasado hay que recordar que han pasado 380 señoritas y 380 niñas aproximadamente y que las de hoy no pierden nada es decir ahí se ha quedado mucha gente en el camino. Lo fundamental de todo esto es que es todo lo contrario habrá dos representantes máximas de la fiesta pero otras 24 que les van a acompañar y que hoy precisamente comienza su aventura comienza su viaje con una maleta cargada de ilusiones y de experiencias que le van a llegar por tanto no van a perder nada eso es el primer concepto que se tiene que tener porque ha ocurrido también años atrás yo he tenido experiencias un poco negativas en ese sentido hay que asumir perfectamente que es una la fallera mayor que es una la fallera mayor infantil y que a partir de ahí cuanto más unidas estén cuanto más juntas vayan cuanto más se quieran cuanto más apoyen esto va a ser mucho más fácil para todas pero que en cualquier caso no pierden nada que lo que están es a punto de comenzar su aventura ahí estamos como se empieza a llenar el hemiciclo de aventura dentro de Valencia pues eso de todo tipo de personas que amantes de las fallas porque muchas veces ya no solo son presidentes los que acuden los que lo acompañan hay gente españeros en general y mucha gente pues que incluso le gustaría estar pero motivos de trabajo enfermedades y una serie de problemas no pueden estar y para eso estamos aquí los amigos de Canal 7 de Valencia su televisión la televisión que está siempre al lado de las fiestas y en este caso al lado de las fallas siempre los grandes segundo intentos para acercar la actualidad a sus casas a cualquier punto del mundo porque así también lo hacemos y así también nos lo hacen llegar yo tengo una pequeña anécdota que este año cuando estábamos en directo en convento de Jusalén cuando ganaba la fe infantil pues bueno comenzamos al directo después de una tarde intensa y pues es habitual un servidor se va cerca a dar la enhorabuena a la falla y entonces teníamos un inglés que es un valenciano que vive en Inglaterra más de 25 años que es fallero del portal de la valerina del barrio del Carmen y dice eres mídolo porque es la única forma de estar informado de fallas cada vez que hay un acontecimiento en Valencia y yo como fallero que vivo fuera pues es la única forma de entender y ver y estar actualizado de la fiesta y eso es verdad muchas veces son las cosas que te llenan que dices pues esos valencianos que están fuera de nuestra tierra que su forma de ver y entender gracias a internet pues es de ver entender la fiesta es gracias a nosotros y muchas veces no nos damos cuenta hasta dónde podemos llegar y dónde somos capaces de llegar yo creo que es que es innegable que cualquier fallero que esté fuera ahora mismo del mundo la noticia es esta y todo el mundo está pendiente de esa elección yo creo que más allá de nosotros los falleros que lo vivimos día a día y que pues te encanta vivir ese momento ver a la fallera mayor nueva su llegada etcétera todo el mundo yo creo que valencianos no falleros o falleros los van a estar esperando y bueno como tú dices la televisión y gracias a los medios de comunicación afortunadamente que estáis para eso pues es una una de las mejores maneras que vivirlo claro que sí bueno pues pendiente de esa llegada de la alcalde en estos momentos ya pues en ese pleno en ese salón de pleno en ese salón de cristal donde está realizando el pleno de la junta central fallera y a partir de ahí tras ese pleno tomarán posición en ese municipio del ayuntamiento de Valencia donde bueno pues con la presencia de todo el jurado siete miembros infantiles siete miembros mayores junto al alcalde junto a la directiva de la junta central fallera y con la presencia hoy sí en esa asamblea extraordinaria del concejal de fiestas Pérez Fuset tras la ausencia de las últimas tres asambleas hoy sí que aparecerá para el día más importante del mundo de las fallas porque estamos a cinco meses escasos cinco meses y cuatro días de la plantada de las fallas Marcos es que parece que queda mucho pero es que estamos ahí ahora te decías que pronto se les ha pasado el año claro pero fíjate yo ahora mismo llevo 24 años de presidente y se me han pasado volando cuando pienso un año solo no lo puedo ni imaginar mira este año cambian el jurado ya está sentado en esa primera fila del 25 de octubre o sea que no se pondrá detrás no se pondrá detrás claro que son 14 claro que acaba de haber más pues es tremendo de todas formas bueno si siguen el proceso igual que lo hemos hecho anteriormente el jurado ya se ha reunido desde esta mañana nosotros tuvimos la oportunidad de comer juntos porque tú fuiste dos veces jurado yo soy en 95 y en 96 con Santiago Cerviño sí para el concejal de fiestas entonces y bueno pues vivimos además tuve dos experiencias muy gratas muy bonitas que han hecho pues que las recuerdo con una especie de cariño y además con dos creo que dos grandes falleros mayores de Valencia como fueron Raquel Giner y Elena Muñoz a las que desde aquí mando un beso tremendo porque estoy súper orgulloso de pensar que todavía siguen ahí al pie del cañón combinando su vida particular y personal con el mundo de las fallas y yo creo que eso precisamente es a lo que vamos que te representan de verdad claro que sí porque la misión del jurado no acaba ahí solamente yo creo que además luego cuando has sido el jurado pues estás durante todo el año siguiendo detenidamente las evoluciones de las propias fallas mayores a ver si lo están haciendo bien si la respuesta es buena si efectivamente estás acertado en tu decisión y bueno pues en aquella ocasión nos reuníamos desde temprano bueno pues al mediodía comíamos después acudes a alguno de los salones de los despachos de ayuntamiento te reúnes con el notario firmas todo te saluda ya el concejal de fiesta mientras permanece en la alcaldía la máxima autoridad municipal y ya pues acudíamos todos al salón de plenos para disfrutar de ese momento en este caso veo que están dentro ya que es la máxima autoridad municipal que además es el presidente nato de la Junta Centrofayera que es lo que tanto pues en estos tiempos de movimiento social en el mundo de las fallas por desgracia tanto se le exige de la base del fallero es decir pues si no está el presidente que el presidente nato que va por encima del presidente nos dé soluciones a los falleros en este caso pues hoy sí que van a estar tanto el presidente nato de la Junta Centrofayera que es Joan Ribó el alcalde de la ciudad de Valencia y el presidente de la Junta Centrofayera Pérez Fusio acompañado de todos los vicepresidentes que componen la directiva actual del propio ente junto al secretario general de la Junta Centrofayera que hoy sí también se estrena el secretario general Ramón Estellez una gran aportación al mundo de las fallas Ramón Estellez que se estrenará pues para que todo vaya coordinado la voz del alcalde y el momento de la llamada es complicado ese momento es difícil porque yo creo que tienes que intentar marcar el teléfono justo en el momento en el que se haga lectura de ese nombre porque si no la verdad es que no tiene mucho sentido porque yo creo que para la persona que está esperando quiere escuchar el teléfono a la vez que se le nombra ahí tenemos al alcalde nos vamos a imagen completa el alcalde protagonista cruzamos los dedos y ahora sí ¿quién serán las falleras mayores de Valencia del año 2018? lo vimos aquí en 7 Televalencia la televisión que está los 365 días del año al lado de las fallas vamos a comenzar l'assemblea extraordinaria de presidents de Falla en la cual com vostès saben molt bé llegirem les actes de nomenament de les falleres majors de València per a l'any 2018 després de donar consentiment com m'ha donat el ple de la Junta Central Fallera en primer lloc obriré el sobre amb l'acte de nomenament de la fallera major infantil fallera major infantil no m'he equivocat l'acte diu així reunit el jurat triat a l'efecte presidit per Pere Fuset i Tortosa i com a vocals Inmaculada Atienza Peñarroja Natalia Bisbal Suay Teresa Estevens Xardí Antonio Miguel Guisado Gómez Jesús Montiel Llora Francisco Javier Nieto Roma i Borja Sanz Benlloc Després de les oportunes deliberacions de conformitat amb l'article 71 del vigent reglament faller i en representació de la Junta Central Fallera tenen honor l'honor per majoria de proposar-li que es digne nomenar fallera major infantil de València de l'any 2018 la candidata Daniela Gómez de Los Ángeles Per tant A la falla Santa Maria Micaela Martí Luma del sector botànic La Peixina Hola Daniela Hola Mira, soc l'alcalde de València ¿A que no saps per què et criden? Sí Sí, ho saps? Bé, doncs te ho dic jo encara que ho sàpigues Et cride perquè ets la fallera fallera major infantil per a l'any que ve Eh? Em sent? Moltes gràcies Estàs contenta? Molt Contenta o un poquet nerviosa? Moltes gràcies per a moltes persones Moltíssimes gràcies a tots Moltíssimes gràcies a tots Esperem representar a València com toca i... i moltíssimes gràcies a tots i moltíssimes gràcies que et vull conèixer perquè ens anem a veure molt enguany Eh? I així comencem a parlar Vinga una abraçada Escolta una altra cosa que tu ja saps però que demà t'esperem així per a la teua proclamació com a fallera major infantil del 2018 Eh? Vinga un mes Adéu Bé A continuació anem a obrir el sobre amb l'acte de nomenament de la fallera major 2018 Fusetti-Torto Arancha Estefanía López Montesinos Raquel Rolluela Després de les oportunes deliberacions de conformitat amb l'article 70 del vigent reglament faller i en representació de la Junta Central Fallera tenen l'honor per unanimitat de proposar-li que es digne nomenar fallera major de València de l'any 2018 la candidat Rocío Gil Uncia Buenas Hola Hola Rocío Hola A que no saps qui sóc? Sí A veure conta'm-ho conta'm-ho qui sóc a veure si ho divines El alcalde Sant Ribó Sí senyora Sí senyora Bueno Ja saps que et crida per comunicar-te Tota la vida Tota la vida Tota la vida? Està clar que tu ets de la falla plaça de la Mercè ho dic perquè els aplaudiments m'han impedit que ho comentara a tota l'assemblea i del sector i del sector la seu xeria al mercat concretament Com es viuen en la teua comissió les falles? Conta'ns un poquet com ho viviu La meva comissió és molt fallera molt treballadora i vull donar-li les gràcies tant al xurac com a la meva comissió per tot el suport que m'han donat i espero representar a tota València sent a la meva cor d'honor com es mereix en tots els fallers Molt bé Estupendo Segur que ho vas a fer Estupendo Segur que vas a representar a tot el món faller d'una forma d'una forma clara Jo també voldria que et dirigisses un poc a tota la ciutat de València al món faller i a tot el món en general perquè vas a ser la gran embaixadora de les falles de 2018 i crec que és important que tinguin una primera una primera trobada amb tu a nivell de veu per suposat perquè sàpiguen un poquet qui eres Doncs espero representar a tota València com es mereixen Estic segura que que el meu acord d'honor va estar al meu costat i tots els fallers i que t'he jurat moltes gràcies moltes gràcies de veritat perquè estic molt contenta Molt bé Bueno un aplaudiment per ella Només dir-te dos coses En primer lloc que vull donar l'enhorabona per suposat de part de tots els presidents i de tots els valencians dir-te que demà t'esperem així per l'acte de la teua proclamació com a fallera major del 18 donar-te l'enhorabona i dir-te que en un moment me passaré dintre un momentiu me passaré per ta casa perquè vull parlar un poquit amb tu i felicitar-te directament Moltes gràcies així l'esperem Estupendo que vagi molt bé Un aplaudiment Gràcies Gràcies Ja tenim a falleras maiores de València Ja tenim a la niña i la señorita afortunades en formar i representar en formar en formar parte de la historia de les falles i representar al mundo fallero en el año 2018 La alegría llegaba a dos sectores falleros además muy cerquita entre ellos por un lado el sector botánico La Pechina por otro lado el sector La Seu La Serea El Mercat La niña Daniela Gómez de Los Ángeles con tan solo 10 años de edad llega y le da la alegría a la falla Santa María Micaela Martínez Lumano mientras tanto la señorita Rocío Gil Uncio vuelve a darle la alegría a la falla Plaza de La Merced de este sector de La Seu La Serea El Mercat Dos falleras mayores la ovación evidentemente que se llevan del público asistente a ese hemiciclo del Intento Valencia Marcos y ya tenemos a las máximas representantes de la fiesta Además hay que felicitarles de todo corazón con dos fallas emblemáticas dos comisiones que sin duda alguna estarán viviendo intensamente esta jornada y además bueno pues que fíjate de alguna manera no dejan de ser de las de las que se hablaba ¿no? quiero decir que sabes que siempre hay un poquito de... de las que teníamos en quinielas pues estamos viendo imágenes del Intento Valencia como ya comienza a vaciarse y nosotros como nos marchamos enseguida ya a las casas a esas casas donde ahora ya comienzan a ser protagonistas esas dos representantes de la fiesta junto a los familiares y junto a todos esos centenares de amigos que hoy pasarán por sus hogares así que mientras tanto nosotros vamos a ir conociéndolas un poquito más de cerca una niña y una señorita dos personas que le cambia la vida y de qué manera Eva Torán ambas estaban en las quinielas pero como decía Marcos ninguna de las doce que se han quedado en el camino niñas y señoritas han perdido nada pero sí que es verdad que por otro lado evidentemente todas tienen esa ilusión de que le hubiera sonado el teléfono en sus casas claro que sí yo creo que el protocolo manda y solo son dos las elegidas y bueno yo creo que entre ellas también tienen ya ganas de empezar el año y si realmente es una corte bien elegida y como que tenemos que recordar cuyo jurado ya las conoce del primer proceso del proceso de elección y yo creo que eso es muy importante porque ya desde el principio si destaca una candidata destaca desde el principio y si tiene ese don de agentes y sabe llevar el grupo que yo creo que es muy importante no destacar en exceso y siempre pensar en las demás y yo creo que si realmente es así la fallera mayor las demás estarán encantadísimas de que ellas sean las elegidas la peque pues hemos visto que es muy peque y con ganas de conocerla un poquito más y de ver cómo se desenvuelve también con los medios de comunicación que eso es importante pues si os parece mientras que llegamos a las casas vamos a conocer a la peque vamos a conocer a la pequeña a la que ya es fallera mayor infantil de Valencia del año 2018 Daniela Gómez de Los Ángeles Hola, me llamo Daniela Gómez de Los Ángeles de la falla Santa María Micaela Martilumá ¿Y tenés cuántos años, Daniela? Diez ¿Y a qué coro que vas? A San Pedro Pascual ¿Y este año qué curso has empezado? Quinto Quinto, muy bien Oye, ¿cómo eres? ¿Virtudes que tienes tú? Venga, cuéntamela Pues que soy muy divertida Siempre estoy sonriendo y que soy muy responsable ¿Y defectillos, alguno? Pues Venga, va A veces soy un poco cabezota Cuando te propones una cosa lo consigues, ¿no? Sí Sí, porque, bueno ¿Y tu tiempo libre qué es lo que te gusta hacer? O puedes hacer porque a lo mejor tienes muchas actividades Sí Pues estar en la falla me encanta estar en la falla y también practico surf con mis tíos me están enseñando ¿Ah, sí? ¿A ver el invierno también? El invierno, no Vale, te pones el traje neopreno y te puedes hacer también, ¿eh? Los días que haga un solacillo Sí Vale, muy bien Y eso es peligroso, ¿eh? Ya Vale, ten cuidado ¿Qué te gustaría ser de mayor? Pues aún no lo he pensado ¿No? ¿No tienes que irle a tiempo a nada? No No lo he pensado aún Bueno, tienes tiempo todavía, ¿eh? Sí Sí, vale Muy bien ¿Y desde cuándo eres fallera? Desde que nací Desde siempre Tu familia es fallera toda, ¿eh? Sí Claro ¿Y para las fallas? ¿Para ti qué son las fallas? Pues es una fiesta que se celebra con todos los valencianos juntos y que todos nos lo pasamos súper bien Muy bien ¿Tú eres petardera? Sí ¿Las que te he respetado? ¿Y qué actos te gustan más de las fallas? ¿Qué es lo que más te gusta? Las mascletas me gustan mucho Sí La crida y la planta ¿Y dentro de tu falla participas en algo? ¿Haces alguna actividad dentro de la falla? Sí Declamación ¿Has participado ya en algo? Sí ¿Y qué tal? ¿Se te ha dado? Bien No, no gane ningún premio Vaya por Dios Bien ¿Tienes que ensayar más? Sí Hombre, es que fue mi primer año el año pasado Ah, vale, vale Entonces este año ya vas a cogerlo Bueno, ¿ustedes no vas a hacerlo? ¿O ustedes no vas a poder? No, no creo Vale está la cosa Bueno, ¿el proceso de elección con el jurado ¿Cómo lo has vivido? Ay, súper bien ¿Sí? ¿Os ha gustado mucho? Sí ¿Sí? Oye, cuando dijeron tu nombre en la fronteta Les dijeron la sexta, ¿no? Creo Sí, la sexta ¿En ese momento qué sentiste? Pues estaba bastante nerviosa Pero sentí mucha alegría y mucha ilusión Y de todos los actos que tienen que venir ahora ¿Cuál le estás esperando con mayor ilusión? La querida y las mascletas Todo lo que me gusta Es muy polvorera, ¿eh? Bueno, mucho cuidado con la polvora ¿Tú qué crees que cualidades ha visto el jurado en ti para elegirte? Pues que soy muy simpática, muy alegre Y que siempre estoy sonriendo Muy resueña Vale ¿Te gustaría ser fallera mayor infantil de Valencia? Me encantaría Me encantaría Y si no fueras, ¿quién te gustaría que fuera? Pues creo que todas tenemos las mismas posibilidades Que todas lo hemos hecho muy bien Estupendo Pues mandalos un mensaje a esas niñas que han estado contigo dos semanas y media Que desgraciadamente se han tenido que quedar en mitad del camino Vale Pues muchas gracias por estas dos semanas Que me lo he pasado súper bien con vosotras Y he hecho un montón de nuevas amigas Y que les quiero mucho Y ahora un mensaje para Todos los que están viendo en la tele Desde después a tu gente, a tu familia Pues un saludo a toda mi familia A toda mi comisión Y a toda la gente que me ha estado apoyando En todo este proceso Muy bien Suerte y enhorabuena Gracias Pues conocemos un poquito más a la que ya es protagonista de esta fiesta En esas entrevistas previas que la hacíamos ya Pues cuando eran componentes de la corte de honor de la Fera Mayor de Valencia Ella le decía Fui elegida O sea, salí elegida Fue nombrada la sexta en la fonteta Pues hoy no ha tenido que esperar tanto Ha sido nombrada la primera porque era la única opción Y ha sido la suya Donde ha sonado el teléfono en su casa También la alegría llega Insisto A este sector Botánica La Pechina A esta falla de Santa María de Micaela Martínez Lumano De mano de Daniela Gómez de Los Ángeles Una niña de 10 años de edad Que va al Colegio San Pedro Pascual Quinto de primaria Y lo que más le gusta es Bajar a la falla Y se define como muy divertida Y responsable Espera Lo que más espera Pues la crida Y que lleguen las mascletas Pues para eso solo quedarán Cinco meses escasos Para vivir esos momentos Mientras tanto Cuántos y cuantos momentos Les queda por vivir, Marcos No son ni conscientes Lo que pasa es que Ella viene de una familia de onda tradición fallera Además de aquí quiero Especialmente a su tío A Felipe de Los Ángeles Que es un gran fallero Además es el marido De la actual vicepresidenta De la Junta Centrafallera O sea que es decir Que la Femina Infantil de Valencia Es vicepresidenta De la Junta Centrafallera Sí, sí, sí Es así Pero me ha llamado la atención Poderosamente Pues el hecho de Primero que yo creo Que no se hace justicia De la niña con las imágenes Y tal Porque ella sí que vemos Que se desemple perfectamente Que es una niña Que de verdad Estaba en todas las quinelas Me gusta Me gusta que con 10 años de edad Me estaba llamando la atención Que con 10 años de edad Como se desenvuelve Porque hemos visto Que se ha enganchado un poquito Con esa llamada del alcalde Pero que es normal Es normal Porque son 10 años Sin embargo fíjate Y me ha gustado muchísimo Que haya hablado De su participación En el concurso de declamación Claro Con otras cosas que hace Además no gane ningún premio Pero si eso es lo importante Que estás ahí Que vienes de fallera de base Y que a mí me representa perfectamente Estoy encantado Así que muchísimas felicidades Enhorabuena Y a disfrutarlo mucho Toda la familia Y la familia de Santa María Micaela Porque lo que decía bien No son conscientes De la cantidad de actos Que les queda por delante Más de mil actos En los últimos años Ha realizado la fallera mayor de Valencia Con lo que Si los restamos O los dividimos En los días Que tiene un año Estamos hablando de más de 3 a 4 actos Cada día O sea es decir Que cualquier figura pública Tiene los mismos actos Incluso menos Es decir Que está hablando de una persona Que tiene que estar preparada Como decía Marcos Al principio de esta retransmisión Tiene que estar preparada Mentalmente Físicamente Claro Y sobre todo lo que decís de la familia Yo creo que es muy importante Que la familia viva exactamente igual Y que disfrute muchísimo De las fallas Yo creo que si no es impensable Presentar a una niña O sea yo creo que La familia se vuelca 100% Porque además Es que es una dedicación Como dices diaria O sea todos los días Prácticamente tienen un acto Y todos los días Tienen que llevarla A la peluquería Arreglarla Vestirla Y tenerla preparada Para ese acto Y estar esperando Para cuando la recojan Yo creo que Bueno Como bien decís La familia Se nota que son muy muy valencianos Muy falleros Y se va a notar Va a ser una dignísima candidata Y una dignísima fallera mayor infantil de Valencia Bueno pues sí Además el día que no tenga acto Lo va a pedir Claro Y esta es la otra Como se puede quedar sin actos Es un cañón A mí me gusta mucho Ya digo No me sorprende en absoluto Que sea Daniela La fallera mayor infantil de Valencia Y me alegre enormemente Porque teníamos un gran elenco Después de ver las candidatas A fallera mayor Tela marinera Lo que nos hemos encontrado ahí Y lo que se ha quedado tan bien fuera Por eso digo que hay que disfrutarlo todo mucho Y entre las anodotas Que hay tres Danielas Es decir Que ella va a ser Daniela la fallera mayor de Valencia Y Daniela la dos de la corte Oye Y una cosa que me ha llamado la atención Es que hemos vuelto atrás en el tiempo también Es decir Ya no se marcaba Y se hablaba directamente Hemos vuelto a lo que antiguamente se hacía Que era que primero lanzabas el nombre De la fallera mayor Y después ya Se marcaba el teléfono Porque ya ha habido sus historias Y bueno Por su momento es que En los que ha cambiado todo Y yo me recuerdo Que como medio de comunicación Siempre estábamos esperando Ver si se transparentaba el papel Porque cuando la alcaldesa entonces Levantaba el papel Y tal Y lo veías así atrás de luz Y entonces ya te apuntaban Mira más o menos puede ir ahí Ya cogieron la marcheta Ponían el sobre detrás Se tapaba todo Incluso los tipos aquellos En los que poníamos los micrófonos Sobre el propio estrado Pero bueno Hemos vuelto ahí otra vez a esa historia Se ha dicho el nombre de la fallera mayor Y a partir de ahí la llamaba Hablabas de la alcaldesa Antes de conocer la mayor Que la vamos a conocer enseguida En profundidad un poquito más De cerca Hablabas antes de la alcaldesa Pero el alcalde hoy tampoco Ha perdido protagonismo Es decir Ha hecho una Una entrevista larga extendida Es curioso porque el año pasado La verdad es que Y al anterior fue muy escueto El protocolo mandó Y fue muy directo Llamó Se comunicó con la candidata Y muy poquito Pero la verdad es que hoy Parecía que era un periodista más Y estaba un poco También un poco yo creo Que rompiendo un poquito el hielo Con ellas Para que se desenvolviesen un poco Y que las conociésemos Y bueno la verdad es que Es un momento de mucha tensión Además ya no hablo de la alcaldesa Sino de las alcaldesas Porque es que tuve Hasta dos Así que he pasado por este proceso Pero sí hombre También es normal Que intentes De alguna forma irle tirando Porque si no parece Que todo el mundo Se queda con las ganas De que comente Que cuente algo Pero hay que reconocer También ese momento Así que Ponte en su piel He tenido la suerte De que te haya llamado La alcaldesa Para decirte Que eres el primer premio de especial Y en ese momento Y yo como estaría Me está saliendo El corazón del pecho No puedo hablar No puedo hablar Es tremendo Es un momento muy bonito Y bueno pues lo ha vivido así Una de las Danielas Así lo ha vivido una de las Danielas Daniela Gómez de Los Ángeles Fallera mayor infantil de Valencia Y ahora vamos a conocer Un poquito en profundidad A la que ya es Fallera mayor de Valencia Del año 2018 Rocío Gil Uncio Su visión Plaza de la Merced Soy Rocío Gil Uncio De la Falla Plaza de la Merced Y Rocío ¿Cuántos años tienes cariño? Tengo 26 años ¿Y profesión o estudias o trabajas? Estudio el segundo máster De Acceso a la Abogacía ¿Segundo máster? Sí El primero es de Derecho Y Gestión del Transporte Muy bien A ver Rocío ¿Virtudes que tienes? Va Cuéntame Pues soy una persona muy generosa Muy responsable Y me gusta transmitir Mucho la alegría a los demás ¿Y algún defectillo confesable? Soy demasiado ordenada ¿Demasiado ordenada? Sí Me gusta apuntármelo todo Y creo que este año Voy a tener que mentalizarme Que no lo va a poder ser Bueno Te das que apuntarte muchas cosas De las que te manden De las agendas Que te mandan Todas esas cosas Claro ¿En tu tiempo libre Que lo que te gusta hacer? Me encanta viajar Me encanta viajar Me declaro adicta a viajar Es una droga para ti ¿Desde cuándo eres fallera? Soy fallera desde que nací Nací el 2 de marzo Y esas fallas Mi familia ya me llevó a la ofrenda ¿Verdad? Sí Con 15 días Un cestito Abrazo Abrazo Era muy chiquitina Y creo que fue bastante fácil Tu familia viene de familia fallera Soy muy fallera Yo Tanto mi familia como yo Mi abuela ya fue fallera mayor en el 56 Tienes una tradición fallerir impresionante 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 ¿En tu falla actividad? ¿Participas en alguna actividad? Yo soy fallera del Casal Yo no consigo mi vida Sin bajar los viernes al Casal Y sí Participo activamente Actualmente en el teatro En la delegación de protocolo Y hace muchísimos años Estuve en infantiles Muy bien ¿Algún artista fallero que te guste más? Pues diré mi artista Pepe Sanchís Y que continuamos confiando en él este año Estupendo ¿Y alguna falla que te haya impactado más que otra? ¿Algún monumento que te haya impactado más? Pues... En general Recuerdo hace un par de años Una falla que plantó la telefónica De Javito Que era de... Como de unas... Unas chinas... Árabes Me encantó Te encantó Muy bien Sí ¿La pólvora te gusta? Me encanta Yo soy de mascleta Mascleta o Castillo Mascleta Mascleta Además por la cercanía que estoy en la plaza de la Merced No me pierdo ninguna mascleta ¿Y algún pirotécnico en especial? Caballer Caballer Sí, porque es de Burgasot Y yo ido al cole hago de ella y... Y te tira Y me tira ¿Indumentaria bien? Muy bien, me encanta el siglo XIX Más que el XVIII Me gusta más el siglo XIX que el XVIII De hecho este año me he hecho dos del siglo XIX Muy bien ¿Quién te hace ahora en los trajes? Pues entre dos indumentaristas José Poli de Hilos de Seda Y Eugenia Puertes Que además tengo la suerte de repetir con ellos este año Porque son los indumentaristas oficiales Muy bien ¿El proceso de elección? ¿Cómo lo has vivido? Muy bien, estoy muy contenta Y muy agradecida al jurado Por confiar en mí y en todas mis compañeras Han sido un jurado diez Y bueno, he conocido a muchísima gente ¿Ya estás preparada para el segundo envite? ¿Ya habéis empezado? Ya estamos empezando Y la verdad es que sí, preparada Y con muchas ganas ¿Qué cualidades crees que ha visto el jurado en ti? Que soy una persona muy natural Que tal y como se me ve soy Que soy responsable Y bueno, muy fallera Sobre todo muy fallera ¿Y cuando dijeron en la fonteta Rocío? No me lo creía Pensaba que el corazón se me salía por la boca Y la verdad es que estoy feliz Me ha dicho la mujer más feliz del mundo ¿Sí? Bueno ¿Para ti qué representa la figura de corte de honor? La corte de honor es una figura súper importante Para la fallera mayor Porque la fallera mayor sin su corte no es nadie Al igual que su corte sin la fallera mayor Tampoco lo es ¿Alguna fallera mayor que te haya gustado más que otras? Pues por amistad diría Carmen Sánchez y Begoña Jiménez Porque fueron componentes de la corte de honor infantil conmigo Pero como una fallera mayor idolatrada Lola Flor Porque fue cuando yo fui falla mayor infantil Infantil En todo el mundo Yo estuve un año viviendo fuera Y ya las conocía La gente me preguntaba por las fallas Y que ahora estemos declaradas patrimonio inmaterial de la UNESCO Creo que es increíble Increíble Muy bien ¿Te gustaría ser fallera mayor de Valencia? Por supuesto que sí, ojalá Si no fueras No pasa nada Apoyaría a mis compañeras Y creo que somos 13 Antes y después de elegir la fallera mayor Muy bien Pues mira Esa cámara para ti Para que le digas algo a todos tus compañeros Que se han quedado internacionalmente Bueno, pues nada Desde aquí les mando un beso y un abrazo muy fuerte Sabíamos que solo podían salir 13 Pero bueno Igual que nosotras Ellas eran igual o más válidas que las que hemos salido Y espero encontrármelas en cualquier esquina Porque nosotras vamos a intentar hacer las partícipes de todo lo que podamos Muy bien, Rocío Ahora pues otro mensaje a tu gente A tu familia A tu falla Pues quiero darles gracias a mi comisión Porque si estoy aquí es gracias a ellos Representando nuestra comisión La Plaza de la Merced También me gustaría darles gracias Gracias a mi familia Porque ellos son los artífices de mi sueño Y siempre apoyándome Y siempre a mi lado Para que sea feliz Y cumpla todos los sueños y expectativas posibles Muy bien, Rocío Pues mucha suerte y enhorabuena Muchísimas gracias a vosotros Rocío Gil Uncio Hay una casualidad también que la lleva a estar relacionada directamente con una falla mayor de Valencia Porque recordemos que la falla mayor del presente ejercicio en Plaza de la Merced Es Begoña Sánchez de la Concepción Hija de Begoña de la Concepción Que fue falla mayor de Valencia Compañera y amiga Y fíjate, ¿no? Y la Merced que está en plena renovación Y con nuevos dirigentes Con todo un equipo de trabajo Ahí hemos visto algunos de ellos Y la verdad es que fíjate que momento van a vivir Una plaza tan emblemática Una comisión que ha pasado por diferentes vicisitudes Y que ha tenido con sus complicaciones Está viviendo un momento de gloria Que ha venido acompañada Nunca mejor dicho por el caso de Rocío ¿Qué tal? ¿Cómo la veis a la Fue Nueva Española de Valencia? Bueno, pues yo creo que es muy cercana Tiene una difícil tarea Perdona que te corte Porque es decir Esta corte en especial El pasado ejercicio era una corte joven Era una corte más o menos Que en edades se complementaban Teníamos a Raquel Montero Que tenía 31 años Pero el resto tenían una edad de 24, 25, 26 años Que en un intervalo de 4 años Prácticamente estaba toda la corte Este año Tenemos una chiquita de 21 años De la Plaza de Sambul De compañera de su sector A una cortesana de 34 años Que de edad De la falla salamanca con Daltea Es decir Que hay mucho contraste Entre las 13 Y sobre todo Hay por lo menos 3 candidatas O 4 candidatas, no Cortes suyas Que son más mayores que ellas Es decir Que una falla de Valencia Sabes que en muchos casos Tiene que moderar, mediar E intervenir En muchas decisiones Y ella va a tener esa tarea De estar ahí Tiene una tarea difícil Como comentas José Porque es difícil Yo creo que cuando el intervalo de edad Es tan grande A nivel de similitudes Y afinidades Es complicado Pero es verdad Que bueno La edad es intermedia Y se le ve Una persona muy preparada Yo creo que la entrevista Como se ha visto Una entrevista muy Muy completa Es que eso también ha cambiado Mucho las cosas Evidentemente ahora se trata De un grupo de personas Extraordinadamente preparado Y que en cualquiera De los casos Puede defender Perfectamente La unidad De todas ellas No creo que Que pese a esa diferencia De edad que existe Entre unas y otras Vaya a ser un problema Antiguamente Si que se marcaba esto mucho Yo recuerdo años En los que Parecía que tener 25 años Dentro de una corte de honor Era tremendo O sea Ya a partir de ahí Ya no se podía ser Ahora ya esto ha cambiado Bastante afortunadamente Yo creo que Además las señoritas Cada vez están más preparadas Profesional Además de lo físico De la cuestión Meramente del reloj Del cuerpo O de la edad que tengan Ahora están muy preparadas todas Y desde luego Que su consenso La cordialidad La conversación continua Es mucho más sencillo de llevar Le veo un impedimento Y tampoco me hubiese gustado Que precisamente Que esas diferencias de edades Hubiera supuesto Declinar la balanza Sobre a una persona determinada Claro Porque desde que Como es la mayor Pues ya es la fallida mayor Así está al margen de todas Como es la pequeña No debe ser el caso Yo creo que al final Hay que buscar un equilibrio Un equilibrio Entre todo lo que presenta Es lo que probablemente Haya buscado el jurado Y yo creo que es así Además Como decís Es una corte preparadísima Con trabajos muy 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 importantes Y yo creo que eso también se nota A la hora de Representar una ciudad Y las ideas Sobre todo El saber estar El saber donde estás Y no perder un poquito El control Porque hay veces que Son excesivamente jóvenes Pecan un poco de la diversión Antes que el cargo Y yo creo que Al ser de 26 años Yo creo que Va a ser una Una perfecta fallera mayor De Valencia Bueno pues Como habéis podido comprobar Una vez más Aquí en directo Esta casa Siete de Valencia Ha estado al lado De un gran día De un día Grande y tan importante Para la ciudad Para los valencianos Para las fallas Y estaremos mañana A partir de las seis Y media De la tarde Acercándoos Desde El hemiciclo Del intento de Valencia Desde la casa De todos los valencianos Esa proclamación En directo In situ Ese momento tan importante Para las trece niñas Para las trece señoritas Que ya sí Forman parte De la historia De las fallas Ya lo formaron Desde el pasado 23 de septiembre En esa fuente de San Luis Pero ahora ya sí Como falleras mayores de Valencia Y como cortes de honor De las falleras mayores de Valencia Mañana lo viviremos aquí Estaremos Hasta las ocho de la tarde Pero hasta entonces Pues Nos queda una noche muy larga De redes sociales De información Toda esa información A través de www.vielasfayas.es Referente en el mundo De las fallas Y no se lo pierdan Que en da solo media hora Comienzan los servicios Informativos de esta casa Y estaremos En directo In situ En esas casas Que no hemos podido estar ahora Pero llegaremos en media hora Mientras tanto Muchísimas gracias Eva Por haber estado con nosotros En el día de hoy Un verdadero placer A vosotros Y Marcos Gracias como no Como siempre Gracias a vosotros Claro que sí Un verdadero placer Compartir esas experiencias Junto a un gran periodista Como eres tú Muchas gracias Bien hallado Nosotros nos marchamos Nos ponemos el punto y final Seguimos hablando de fallas En esta programación especial De 7 de la Valencia Que empezaba a las 4 y media de la tarde Y atención Conectamos con los servicios Informativos Donde estaremos en directo En las casas De las afortunadas Y mañana a las 6 y media de la tarde Nos vemos aquí en situ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!